Por lo que me gustaría presentarles a Diego Álvarez, director de Concepto Móvil Sudamérica, Surin Olasco, directora comercial de Concepto Móvil México, Manuel Bautista, director de marketing de Concepto Móvil y Cristian Sánchez, gerente comercial regional de Centroamérica y Caribe de Concepto Móvil. Sin más, les cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta plática que tenemos el gusto de tener para ustedes. Y bueno, pues básicamente el tema es vender online. Al final hablábamos de Fashion Digital Talks y bueno, pues hay que vender, hay que vender online, desde luego. Y esto tiene pues muchos factores que pueden incidir en ello. Y la charla versa principalmente sobre ello. Entonces, pues sin dar más entrada y agradeciendo a Laura la presentación, pues empezaré un poquito con el tema. El primer gran tema es, y sobre la lámina de la presentación, pues es hay que tener el canal correcto para el producto correcto. Entonces, esta sería, pues mi primer gran, mi primer gran pregunta para ustedes, Diego. El producto y el canal, ya se comentaba en la plática anterior, son un tema fundamental. Entonces, pues de acuerdo a la anterioridad del producto, ¿qué has visto tú en este tema de venta online, Diego? Sí, gracias Manuel. Buenos días con todos. Gracias por acompañarnos. Pues sí, efectivamente la elección del canal es sumamente importante para asegurar la adecuada provisión de nuestros productos al mercado. Esta elección, pues se puede realizar entre otros factores, digamos, dos puntos muy importantes son el producto y el precio. Por ejemplo, yo en experiencia lo que puedo comentarles es que los productos más idóneos para un canal físico son productos de precio alto, productos que son poco conocidos y que necesitan una explicación mayor, productos que requieren una venta consultiva, que requieren una venta, una prueba física. Digamos, estos productos son los más idóneos. Sin embargo, ahora lo que está tendiendo mucho, lo que se está viendo mucho en el mercado es también una convergencia entre ambos canales, ¿no? A través o en los canales físicos, por ejemplo, se pueden utilizar códigos QR para que el usuario y el cliente tenga la posibilidad de consultar ciertas características del producto o incluso, que ahora más adelante lo vamos a ver en un caso real de México, incluso el cliente puede a través de estos códigos QR entrar en contacto con la marca para hacer consultas de stock, consultas del producto propiamente dicho o de las características y demás. Productos que son más idóneos para el canal digital. Bueno, el canal digital ha crecido muchísimo en los últimos años por, bueno, la coyuntura que nos tocó, la dura coyuntura que nos tocó pasar, ha hecho que estos canales tengan mucho crecimiento, ¿no? Por ejemplo, para estos canales se sugiere utilizar más productos como productos estándares de fácil comercialización, productos que son algo más conocidos, que de alguna manera el proceso de venta puede seguirse a través de un flujo predeterminado. Hablándoles específicamente de los canales digitales, vemos que ya esto que les comentaba de la mayor utilización del canal, que está tomando mucha relevancia, ya se ve reflejado en cifras. Puedo comentarles, por ejemplo, que el 52% de los consumidores ya usan únicamente canales digitales para hacer compras. Es algo que ya está muy inmerso en nuestro día a día. Y sobre todo, lo que también se está viendo un gran auge es en los canales conversacionales como canales de venta. De hecho, esto también se ve en el comportamiento del consumidor. 93% de los consumidores prefieren comunicarse con las marcas a través de canales conversacionales. Todo esto también es una tendencia que se está dando en el mercado. Muchas gracias, Diego. Sí, desde luego es bien interesante. Productos que hay más idóneos para el tema físico, otros más idóneos para el tema online. Y en Centroamérica, ¿cómo van en este sentido? ¿Qué has visto tú en el mundo digital en este sentido, Cristian? Sí, buenos días a todos. Gracias acá por acompañarnos. Y pues sí, como lo mencionaba Diego, existen, digamos, pues varias opciones para productos en específicos. Dentro de las mismas, pues tenemos los productos estándar. Hay algunos productos personalizados y pues cada uno de ellos puede tener una estrategia en específico. Por ejemplo, hay, pues muchos de estos productos pueden llevar algún flujo completamente a través de algún chatbot porque son productos que pues al final presentan, digamos, todas sus características. Entonces, pues algún ejemplo en específico podría ser pues artículos de ropa en donde puedes ver a través de algún flujo de chatbot, ya sea existencias, tallas, colores, precios. Si tenemos algún descuento con alguno de estos productos en específico y estos son, digamos, productos que pueden ser sencillos en el sentido de que no necesitan pues mucha ayuda o alguna explicación muy puntual para conocer las características y llevar al consumidor a que haga esta compra. Ahora tenemos algunos productos que sí necesitan, digamos, una venta asistida y pues las herramientas y los canales digitales también se prestan para que pues podamos tener agentes o personas, digamos, involucradas acompañando al consumidor en este proceso de venta y pues apoyándolo en cualquier sentido, digamos, del proceso de compra. Ahora, estas, digamos, estos canales digitales y estas funcionalidades tanto de bots como de agentes que ayudan al consumidor a completar ese proceso de venta se pueden utilizar en días muy específicos o en ocasiones puntuales. Un ejemplo que todos conocemos en el mercado en México es el buen fin, que este día pues existen muchos descuentos y muchas oportunidades para los consumidores de obtener productos y se podría configurar de alguna manera algún flujo puntualmente para este tipo de ocasiones. Otro ejemplo puede ser el día de la madre o pues algún algún día muy puntual para que se pueda explotar el uso de estos canales. Pero entonces pues estos flujos nos pueden ayudar a llevar al consumidor durante su proceso de venta hasta algún punto muy específico en donde ya también podría entrar algún agente a participar en este proceso de compra y finalizar la venta. Por ejemplo, por ejemplo, ya enviando algún link de pago o cerrando este ciclo de compra por parte del consumidor, ¿verdad? De acuerdo y bueno, pues un poco en este en este mismo tenor, otro de los grandes factores que influye aquí es la campaña y bueno, pues estoy hablando con especialistas en campaña. Todos conocen muy bien la parte de moda, escuchando un poquito la plática anterior, veíamos todo el tema de la y pues de la importancia de tener un canal, un producto correcto y todo lo que es importante para vender. Y bueno, pues sobre la campaña y cómo se configura, también hay temas muy importantes. Entonces yo no sé, México, un mercado tan competido, Suri, ¿qué has visto tú en este tema, en la parte digital? Claro, Manuel. Muy buenos días a todos. Y pues sí, aunado a lo que comentaban mis compañeros, yo creo que otro punto muy importante dentro de las campañas es la segmentación correcta, ¿no? El hablarle al público indicado, a quien está interesado verdaderamente en nuestro producto, es muy clave, ¿no? En todas las campañas, desde las que tenemos en redes sociales, en Facebook, en Instagram o también hoy en día las campañas masivas que se ocupan a través de correo electrónico, email. De hecho, también hoy en día ya se puede hacer a través de WhatsApp y es un medio que ha funcionado muchísimo para las empresas. En verdad se los recomiendo mucho, tiene una conversión muy alta, pero claro, esto siempre cuidando bien la segmentación para cuidar la calidad de la cuenta. Y adicional, pues claro, ¿no? También para poder ahorrar en gastos y con esto, pues tener como una certeza de que la campaña va a ser exitosa. De acuerdo, y desde luego son factores bien importantes y bueno, simplemente aquí voy a permitirme hacer un pequeño cambio y porque creo que no están viendo la pantalla como nuestro auditorio. Entonces denme un segundo, voy a tratar de remediarlo desde acá. Ah, ya la están viendo, me parece que ya la están viendo, ¿correcto? Ya se ve, Manu. Ya se ve, perfecto. Entonces, bueno, en este tema, yendo a la lámina simplemente sobre el proceso de compra, si me ayudan, por favor. Un poco menos, un poco menos. Justamente ahí. Pues simplemente, ustedes saben, el mundo digital cambió de manera importante lo que sucede y cómo compra el consumidor. Desde luego, pues empezó el tema del proceso de búsquedas, que es un tema que ahora se realiza en el mundo digital y de ahí, bueno, viene una comparación que se tiene que hacer y que el consumidor realiza. Tiene muchos más alternativas hay categorías donde antes de comprar un artículo tienen hasta 25 puntos de contacto con mundo digital y con boutique. Ustedes lo saben bien, tienen boutiques, tienen puntos de venta físicos también y bueno, esa conjunción, ya lo mencionaba Diego, es bien importante. Finalmente, después de estar con buscar, comparar, llega el punto en donde van a hacer la compra. Pero la verdad es que, si vamos a la siguiente lámina, por favor, hoy ese mundo digital tiene una gran cantidad de posibilidades para ese proceso de compra. Y la verdad es que es clave. Se pueden atorar en el momento del pago, se puede atorar el carrito en la compra, puede no saber seleccionar la cantidad. Puede haber muchos elementos que juegan allí o simplemente puede ser un tema que es impulsivo. Y si llega en ese momento y en ese instante desde una publicidad que tiene el objetivo de detonar la necesidad o detonar el interés por un artículo y llega a convertir en ese momento, tienes muchas más probabilidades de convertir. Y todo eso se ve posibilitado a través de los canales de mensajería. O sea, tú, ¿qué ayuda has visto que le da a tus clientes el tener un canal de mensajería, un canal con WhatsApp, por ejemplo, en México, a tus clientes digitales, Uri? Muchísima ayuda, Manuel. La verdad es que en este proceso, en muchas ocasiones, pues sí se necesita como un último empujoncito para que en verdad el cliente realice esta compra. Pero lo importante a mencionar aquí también es que hoy en día las empresas se pueden ayudar de diferentes herramientas. De hecho, les vamos a platicar un poquito hoy de la herramienta Broadcaster Bot. En esta herramienta, pues lo que permite es justo eso, el poder estar atendiendo todas esas conversaciones en el momento exacto donde puede ayudar a hacer la conversión, ¿no? A cerrar la venta. Entonces, la ventaja de esta plataforma es que vas a tener todas tus conversaciones de los diferentes canales o redes sociales donde tengas presencia, todo en una misma pantalla. Es decir, ya no tienes que estar abriendo tu Facebook para contestar las conversaciones o las preguntas que te llegaron de tu producto a través del Messenger o Instagram. Todo esto lo puedes tener en una misma herramienta, ¿no? Y esto es para que la respuesta sea oportuna, mucho más sencilla para los agentes que estén contestando o bien también puede tener hasta una automatización, ¿no? Dependiendo de las preguntas que vayan haciendo los usuarios. Lo clave aquí es que siempre se sientan acompañados, que en el momento justo cuando ellos tienen la duda sobre el producto, pues se tenga ese apoyo para que sea más fácil el cerrar la venta. Bien interesante. Oye, y precisamente en este tema de conectar todas estas conversaciones, pues hoy hay variedad de canales, hay campañas de Instagram, campañas de Facebook. Sé que tienes algunos clientes muy exitosos en Centroamérica y en Centroamérica precisamente haciendo esta liga a las campañas. ¿Tú qué has visto en esto que puedas compartir como buenos tips para cerrar ventas en línea, Cris? Sí, desde luego, pues vemos un crecimiento, digamos, de todos los clientes a utilizar este tipo de plataformas y pues lo que buscamos es centralizar. Verá, como bien lo mencionaba Suri, esta comunicación. Bueno, algo muy importante es entender que a través de cada uno de los canales, entiéndase Facebook, Instagram, WhatsApp, pues existen distintas herramientas para llevar a los clientes. Verá, cada uno tiene pues sus puntualidades y permiten crear contenido o tener distintas, pues distinto tipo de engagement dentro de los canales. Verá, lo que se busca al final es entender el proceso, dependiendo del producto, para saber a través de qué canal es interesante llevar al cliente. Y lo que buscamos dentro de la plataforma es el eficientizar ese proceso de conversión. Verá, el llevar desde que el cliente vio cualquier pauta digital hacia el momento que decide hacer la compra. Verá, esto lo podemos hacer, digamos, asistiendo en el momento indicado, verá, tratando de que el proceso sea eficiente y no un proceso tedioso para los usuarios y que pues pueda terminar con su compra. Por ejemplo, si un cliente ve pues algún anuncio, digamos, en Instagram, esto podría llevar y él da clic en este anuncio, podría llevar al punto exacto a que un agente pues ya sabe qué anuncio está viendo este cliente y lo ayuda a terminar con este proceso de conversión. El elemento clave, Manuel, definitivamente seleccionar el modo de atender a nuestros clientes, a los clientes que ya de alguna manera mostraron cierto interés en nuestra marca, que ya se encuentran un poco más avanzados en el funnel de ventas, pues es sumamente importante. Depende mucho del proceso de negocio que se desee implementar. Por ejemplo, para una atención humana de agentes, digamos, agentes humanos que estén en simultáneo atendiendo las distintas conversaciones que ingresan o los distintos requerimientos que ingresan a nuestros clientes, se sugiere, por ejemplo, aplicarlo sobre procesos de ventas, digamos, en la mayoría de casos, hay algunos casos que sí podrían caer dentro de la automatización que puede dar un bot, un chatbot. Pero bueno, los agentes también dentro de este tipo de herramientas como Broadcaster Bot tienen una serie de funcionalidades que les permite hacer más eficiente su trabajo, como por ejemplo, integrar catálogos de productos, de tal forma que durante la interacción de venta que tiene la gente con el cliente, pues el cliente puede elegir los productos que quiere comprar a través del catálogo y ya sigue, digamos, la atención con el propio agente. Se pueden también incluir links de pago para que dentro del mismo proceso el cliente sea redireccionado hacia una plataforma de pago, realice el pago y luego continúe con el flujo, la atención del agente. Se pueden incluir procesos de validación de identidad con biometría, por ejemplo, esto es muy usado por empresas bancarias que requieren tal vez algún tipo de validación de identidad un poco más exigente. Se pueden generar consultas en línea a través del mismo, a través del agente o a través de los bots. O sea, digamos que tienen una serie de herramientas que le permiten al cliente avanzar con el proceso de venta. Otro proceso también que se recomienda utilizar por intermedio de agentes son, por ejemplo, los procesos de atención al cliente, que ahí, bueno, también herramientas o plataformas como Broadcaster Bot dan una serie de herramientas o funcionalidades que permiten a la marca, a la empresa, ver también cómo está funcionando el canal de ventas con indicadores de desempeño, reportes en línea y, bueno, también, digamos, todos los beneficios de la omnicanalidad que ofrecen esas plataformas. Por otro lado, tenemos la atención automatizada a través de los asistentes virtuales o chatbots. Esto se recomienda más para aquellos procesos que involucran consultas recurrentes. Se pueden también utilizar para encuestas, para ventas de productos un poco más estándares. Por ejemplo, también tenemos, o vamos ahora a ver el caso de una compañía de seguros, que a través de un asistente virtual, pues, los clientes pueden seleccionar el seguro que quieren, personalizarlo y hasta finalizar, digamos, la venta a través de todo el flujo. Procesos que requieran capturas de datos también pueden ser automatizados. También se puede perfilar clientes. Por ejemplo, hablaban mis compañeros hace unos minutos de campañas a través de redes sociales, con entry points, por ejemplo, en campañas de Google o Facebook. Los clientes, pues, dan clic en un botón de clic to WhatsApp y ingresan al flujo del bot y el bot ya se encarga de ver si es que el cliente que ha ingresado a través de esa campaña efectivamente es un cliente que genera valor y que puede continuar con el proceso de venta, ¿no? Lo perfila por localidad, por una serie de elementos o factores importantes para nosotros como negocio, ¿no? Y otro punto también importante que, por ejemplo, estamos desarrollando con una marca bastante interesante aquí en Perú, una marca transnacional de gaseosas, son las promociones, ¿no? A través del bot se pueden implementar, por ejemplo, promociones del tipo raspigana, con acumulación de sílabas, de palabras, promociones de sorteos en línea. Ya, se pueden hacer una serie de promociones que permitan a nuestra marca, digamos, generar una mayor conversión y una mayor venta. Finalmente, para concluir con esta parte, quisiera comentarles, compartirles algunas cifras también interesantes, ¿no? De algunos beneficios que del bot. Las estadísticas dicen que el 45% de clientes busca conectar, o se conecta con nuestras marcas fuera de horario de oficina. La ventaja de un asistente virtual es que está 24-7. Entonces, en el momento en que nuestro usuario o nuestro cliente quiera contactar con la marca, pues tiene el canal habilitado. Por otro lado, también, este, si comparamos los canales conversacionales con los canales tradicionales por teléfono, también, bueno, ciertas estadísticas dicen que también el 75% de clientes indica, o tiene mayor preferencia de usar canales conversacionales versus los tradicionales de voz, ¿no? Entonces, esto también, este, genera beneficios para nuestros usuarios y para nosotros como marca también, porque, por ejemplo, que los agentes se contacten con los clientes a través de canales conversacionales también nos permite generar ahorros de costos. Porque las estadísticas dicen, o la experiencia nos dice que un agente puede llegar a atender hasta 5 clientes en simultáneo, versus, por ejemplo, un canal tradicional de voz, que la comunicación es principalmente uno a uno, ¿no? Oye, pues, pues bien interesante. Creo que hay muchas recomendaciones aquí importantes. Al final, si yo entiendo bien tu experiencia, es agentes y bots es la mejor combinación. Ahorras costos. Con el solo tener agentes en conversaciones ahorras muchísimo también. Entonces, creo que ahí hay temas que... ...que considerar a la hora... El caso, amigo paisano, es súper interesante porque, como lo mencionaba Diego, es una combinación dentro de los canales, tanto agentes como flujos de bots. Esta empresa, para ponerlos un poco en contexto, es una empresa dedicada a las remesas y, pues, ellos utilizan no solo el canal de WhatsApp, sino el canal de Facebook también, para, pues, retener a sus clientes y generar esa transaccionalidad que ellos buscan. Básicamente, cómo funciona el canal de ellos es que ellos, pues, tienen un canal de soporte, ¿verdad? Para todas las personas que ya cuentan con el servicio que Amigo Paisano ofrece. Y dentro de este soporte, pues, hay distintos grupos o grupos de trabajo o personas dedicadas a puntos muy específicos. Pero hay un equipo, digamos, que está dedicado a la alta de perfil de clientes. Hay otro equipo al soporte de cuentas. Hay otro equipo que fomenta, digamos, el cobro de las remesas. Y es aquí donde entra, pues, esa estrategia de retención de los clientes. Entonces, una vez, pues, el cliente ya se sumó, ¿verdad? Como un usuario activo dentro de sus plataformas, ellos tienen una campaña muy fuerte en donde fomentan al usuario a que, pues, vaya generando, le vaya dando ese uso hacia estas remesas, ¿verdad? Entonces, pues, digamos, una de las maneras que, pues, ellos cuentan con esta retención es promociones estratégicas, pues, muy puntuales, ¿verdad? Pues, al ser, digamos, un tema de remesa, ellos en ocasiones como Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, pues, fomentan a que el usuario utilice, pues, este capital que ya se tiene dentro de la plataforma con un ahorro, digamos, en las tasas de conversión o, pues, al final dando un beneficio sobre el servicio, pues, que ellos normalmente ofrecen, ¿verdad? Entonces, este ahorro, digamos, o estas campañas de retención ha generado un 40%, digamos, en ahorro en recurso porque todo esto lo hacen a través de plataformas digitales y ya no tanto hacia un call center, digamos, de personas o de recursos que estaban constantemente llamando a los usuarios. Entonces, pues, el utilizar este tipo de plataformas ha generado un ahorro sustancial, digamos, dentro de la operación del cliente, ¿verdad? Bueno, pues, bien interesante porque fue, finalmente es, venden más y gastan menos. O sea, al final tienen menos agentes y tienen más ventas a través de toda la promoción, muy puntuales en su estrategia. Y yendo también a este mundo de todo lo que se puede hacer y de casos de éxito en el mundo digital, me gustaría pasar a la siguiente lámina y preguntarte, Suri, sobre este caso que a mí me encanta. Creo que es muy en línea con lo que es la moda porque finalmente muchos de ustedes tienen punto de venta y tienen su tienda digital y aquí, pues, podemos hacer cosas realmente increíbles a través de estas plataformas. Es correcto, Manuel. Aquí en este ejemplo, un caso de éxito aquí en México, es el convivir estos dos canales, ¿no? El tradicional de punto de venta con el digital, en el que cuando van los clientes al punto de venta, no siempre se cuentan con las manos suficientes, ¿no? Para atenderlos a todos. Y ahorita que está muy en auge el uso del código QR, pues, el cliente solito se puede acercar, escanear el código y desde ahí puede consultar a lo mejor algunas características del producto, comparar, ver los precios. O es más, ¿no? Si quiere algo como mucho más a detalle, pues, también desde ahí puede estar conversando con un agente humano, ¿no? Puede ser ambas, a través del bot o a través de la gente, como comentaba Diego. Pero lo importante es esto, que ahora ya se puede combinar tanto lo digital como lo tradicional. Grandioso. Y, bueno, es un caso que a mí me encanta porque al final, cuando ayudas a convertir más en punto de venta, ayudas a una de tus grandes fuentes de ingresos a vender más. Si avanzamos a la siguiente lámina y vamos a pasarla prácticamente sin comentarios, hay muchísima conversación en estrategias de CRM para retención de clientes de manera muy puntual. De manera que nuestro principal consejo en esto no es la plataforma de mensajería. La plataforma de mensajería tiene que ser rica en los puntos de venta, en los entry points, en las posibilidades que tiene, como lo es Broadcaster Bot, nuestra herramienta. Pero es muy importante que la configuren para el proceso de negocio que necesitan. Y esa es particularmente nuestra fuerza al estarles asesorando en este tema de Broadcaster Bot. Y nos daría mucho gusto poder ayudarles a configurar y a ser más eficientes sus procesos de negocio. No sé si hay alguna pregunta. Dejo espacio abierto. Bueno, bueno. Creo que hay un par de preguntas en el chat. Sin embargo, por cuestión de tiempos, no sé si quieran hacer algún comentario de cierre. Pues, básicamente, el comentario de cierre sería que nosotros estaremos encantados de ayudarles. Afortunadamente, hemos tenido con varios de ustedes alguna cita de negocio que nos han tenido consultas. La clave es que les podemos asesorar en cómo configurar sus procesos para hacer más eficientes y fortalecer su conversión a través de una herramienta que es sencilla de usar. Es una herramienta SaaS que finalmente no requiere más que una conexión a internet, pero que puede realmente hacer mucho más rápidos y ágiles para el consumidor sus procesos de conversión. Ese es básicamente el punto. Estamos muy enfocados en que ese proceso sea más sencillo para sus consumidores. Y les agradecemos muchísimo el tiempo y la participación en esta plática. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por compartir nuestro tan valioso conocimiento. Y gracias también a Tienda Nube y Vanish por hacer este evento posible. En breve, volvemos con otra mesa de diálogo. ¿Cómo ser parte de la moda circular desde el lavado de las prendas? Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!